No me importa si criticas, si no te gusta no me sigas Gay, eres tremendo maricón, de la tiras de famoso pero eres puro show Háblame claro, explotas tu sexualidad, si eres hombre o mujer no se sabe en realidad El recoleto, que paso con Dibalejo, que se amaban en verdad